No se burle a mi madre, no se burle del amor Ella cuando era mosa hizo amor con mi señor Ella cuando era mosa hizo amor con mi señor Yo lo hice la milla, yo lo hice con la voz Yo lo hice la milla, yo lo hice con la voz No son como los de ahora que dejan con la dolor No son como los de ahora que dejan con la dolor La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 En mi huerto nace lirio, en la mar nacen corales, de mi corazón amore, de tu boca abal será, de mi corazón amore, de tu boca abal será, a las tres de vos y yo, alma, vida y corazón. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias!